He estado llorando, tanto esperando por ti Ven a salvarme, Dios estoy muriendo, te necesito ahora No te rindas de mí, sálvame Fuego corriendo a ti, mi corazón está vacío Fuego corriendo a ti, mi corazón está vacío Espérame, he estado llorando, tanto esperando por ti Ven a salvarme, Dios estoy muriendo, te necesito ahora No te rindas de mí, sálvame Fuego corriendo a ti, mi corazón está vacío Vuelvo corriendo a ti, mi corazón está vacío Espérame, vuelvo corriendo a ti, por favor Espérame allí Vuelvo corriendo a ti, por favor Espérame allí Vuelvo corriendo a ti, por favor Espérame allí Te necesito Vuelvo corriendo a ti, mi corazón está vacío Espérame Vuelvo corriendo a ti, mi corazón está vacío 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 Espérame allí Espérame allí Vuelvo corriendo a ti, mi corazón está vacío